Aún me creen el recuerdo, siempre te llevo presente Es que no puedo sacarte de mi mente Aún me creen el recuerdo, siempre te llevo presente Es que no puedo sacarte de mi mente Imagínate tú y yo en la oscuridad, prendiendo vela para poder no mirar Recuerdo aquella noche que no conocimos, un par de días y luego envolvimos Tú y yo escuchando a Franco Edita, así calado y tú bonita Recuerdo tu beso, tu boquita y tú miras, mi morenita Siento lo que pasó, el recuerdo quedó Pero no me olvidó tu amor Aún me creen el recuerdo, siempre te llevo presente Es que no puedo sacarte de mi mente Aún me creen el recuerdo, siempre te llevo presente Es que no puedo sacarte de mi mente A veces te pienso y me agobia, que pensarás, que triste historia Pero los recuerdos no se llevan en la mente, lo mantengo en un cajón cerca de mi corazón Que late muy deprisa por cada segundo de tu sonrisa Cuando calma la brisa de tu piel serena, de color morena Real D-Love, el nene que suena, que te componen los versos El que hace que pises el universo del amor inmenso Incomparable, soy yo estilo el inigualable Que no puedo borrarte a ti El silencio que desalta dentro de aquí Y si fue yo, bailo, eres mi amor Jura de Pro, jura de Pro, jura de Prodúceres Tiro la amenaza a dominar El tweet, activame la cámara, que nos vamos a retratar Son Music Record Botón Es en mi producción del momento Ya saben a quien represento NVA Record Es en lo de Ani Que ya vamos a regresar